Kiri Kiri le manda desgarrador mensaje a Farfán tras fuerte condena en su contra. Primo de Jefferson Farfán le lanza tremenda indirecta en medio de la tragedia. ¿Qué le dijo? Sobrina de Farfán responde indignadísima polémica que desató su publicación y lanza fuerte mensaje. Kiri Kiri le manda desgarrador mensaje a Farfán tras fuerte condena en su contra. Y es que el Ministerio Público ha pedido nueve meses tras las rejas para Cristian Martínez en lo que duran las investigaciones en su contra. Esta noticia le cayó como baldazo de agua fría al primo de Farfán y justo al enterarse de las cámaras de un conocido programa de espectáculos captaron su desgarradora reacción. Cristian estaba enmarrocado y con una capucha en la cabeza, aunque al inicio se negó a responder cualquier comentario del reportero. Cuando le preguntaron qué tenía que decirle a Farfán y a sus familiares, Kiri Kiri no pudo contenerse y dijo los amo, los amo, con el rostro bastante desencajado. ¡Qué fuerte! Se suponía que la detención preliminar contra Cristian se terminaba el último miércoles por la tarde, pero no lo pondrán en libertad hasta la audiencia, que luego se concretaría en su paso a un penal. Lo peor es que un par de amigos fueron a verlo en la sede de la Fiscalía y aseguraron que saldría pronto en libertad. Lo cierto es que hasta lo último Cristian Martínez mantiene su inocencia y la versión que dio desde el primer momento en que se empezó a armar todo esto. Según él, se fue a dormir y solo despertó cuando le dijeron que su primo estaba enfurecido y fue ahí cuando se vio obligado a irse de la mansión. Sin embargo, nuevas revelaciones dan mayores luces sobre este hecho porque según se ha reportado en diversos medios, cuatro personas que estaban en la casa fueron a socorrer a la joven luego de escucharla y pudieron apoyarla en esta difícil situación. Hay video donde lo compromete aún más a Cricri, está diciendo el abogado, estamos escuchando. Entonces no entiendo por qué, bueno, al final se está defendiendo y si tiene que mentir para librarla de la cárcel. ¿Cuánto has visto? Bueno. Claro, lo va a hacer. Luego de ello, se fueron a la comisaría de La Molina a iniciar el proceso legal. Además, se sabe que las cámaras de seguridad ven a Cristian Martínez subir y bajar por las escaleras que conducen a la habitación de la joven afectada. Para agregar mayores detalles sobre este caso, se sabe que los resultados del médico legista confirman lo que tanto se ha comentado. ¿Qué crees que debería pasar con Cristian Martínez? Te leo en los comentarios. ¿Pero qué dijo Cristian Martínez ante la fiscalía? Las palabras de Cricri fueron Jefferson es como mi hermano, su familia, mi familia. Yo sé que soy inocente, no le he tocado, soy como padre de esa niña y a su papá pueden preguntarle si tienen conexión o contacto. Sin embargo, las pruebas hasta el momento dicen lo contrario. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. Primo de Jefferson Farfán le lanza tremenda indirecta en medio de la tragedia. ¿Qué le dijo? Y es que justo cuando todo el Perú está expectante al caso Farfán y Cricri, nos dimos el trabajo de revisar la cuenta de TikTok de César Távara, el famoso primo al cahuete y oh my. ¿Se trata de una indirecta? Eso parece porque César ha publicado un video en el que se lo ve dentro de una casaza bien acomodadita y con la canción enfocado de fondo. ¿Será una clara indirecta a su primo luego de haberlo dejado sin casa y carro? A ver, no es que la casa que muestra Távara en sus redes sea suya, pero con el hecho de usar la canción y mostrarse en esa casi casi mansión ya nos deja pensando porque tenemos que recordar que hace unos años la foquita desalojó a su primo y hasta le quitó su carro. Fue la decisión de él de mandar a un familiar cercano de que me saquen de departamento. Como vuelvo a repetir, me dolió porque no era la manera de que me saquen así de un departamento donde hemos compartido nosotros muchas cosas. Aunque siempre estaban juntos, parece que lo que desató la furia de Farfán contra Távara fuera que limara las perezas con Melissa Klug, sobre todo después de que César siempre estuviera con Jefferson y se hiciera la fama del primo alcahuete en las épocas de Yajaira Plasencia. Lo cierto es que César Távara dijo haberse sentido muy afectado por cómo le quitaron todo. Me dolió porque no era la manera de que me saquen así de un departamento donde compartimos muchas cosas. Contó César en aquel entonces. Es más, dijo que se sintió como un delincuente cuando pasó todo y hasta le quitaron el carrito donde paseaba su hijito. Sin embargo, no quiso ahondar en el asunto para no ganarse más problemas. No me gustaría hablar más de ella, pero creo que en el momento duro estuve yo. Ahora la gente lo apoya porque ahora tiene una nueva vida y se gana la vida sin pedirle favores a nadie. ¿Pero qué opina sobre el video que publicó César Távara? ¿Habrá sido una indirecta bien directa? Te leo en los comentarios. ¿Pero a qué se dedica el primo alcahuete de Jefferson Farfán? Ahora el morenaje tiene una nueva vida en Estados Unidos y bien alejado de las cámaras. Se sabe que se dedica a ser pintor y por eso que sale en el video de TikTok dentro de un caserón que pareciera que vale un par de milloncitos. Además parece que estaría por lanzarse a ser promotor pues vemos que en su cuenta de Instagram ha publicado sobre un reciente evento en Nueva Jersey. La cosa es que está facturando y no con el sudor de frente ajena. ¿Tú qué dices? Te leo al toque. Sobrina de Farfán responde indignadísima polémica que desató su publicación y lanza fuerte mensaje. Y es que Valeria Rollero había publicado una frase en su cuenta de Instagram que decía «Mi respeto a las vueltas que da la vida». Obviamente la gente se le fue encima sobre todo después de que una conocida periodista de espectáculos deslizara que se estaba burlando del dolor de la foquita y que era una falta de empatía. Ante ello, revisamos las redes de Valeria y ella no se quedó callada y optó por usar su cuenta de Instagram para responder a las críticas en su contra. La modelo puso en parte de su comunicado «Nunca en mi vida podría burlarme o hacer un comentario desatinado hacia una situación tan delicada». Luego comentó que ella no vive en el Perú y que además es madre. Dice que con el tiempo limitado que tiene al dedicarse al 100% a ser madre no sabía para nada de lo que estaba pasando con Jefferson Farfán y su familia en Lima. En otra parte de su comunicado pone «Me da muchísima pena que se haya malinterpretado una frase en una historia que subí en lo absoluto y va dirigida a este condenable suceso». A todo eso, agregó su solidaridad con la joven afectada y espera que la justicia peruana dé con el culpable por el bien de la joven en cuestión y de la familia de Farfán. ¿Qué tal eso? Bueno, lo cierto es que Valeria está fuera del país hace mucho tiempo y se desconoce si tuvo algún roce con la familia Farfán que haya motivado a algún tipo de indirecta. Por ahora la influencia ha desmentido que se haya dirigido al caso. ¿Tú crees que se sacó de contexto lo que quiso decir Valeria? Te leo en los comentarios. Por ahora se sabe que el primo de Farfán podría pasar hasta nueve meses tras las rejas como medida para continuar las investigaciones en su contra. De hecho, este pedido es de prisión preventiva y los abogados ya están trabajando para resolver este caso. Por lo pronto, la prensa y medios digitales mantienen en reserva los detalles de la joven afectada, pero se han revelado las imágenes de las cámaras de seguridad y pese a que Krikri afirmó que subió a su habitación luego de la reunión, los videos muestran que subió y bajó por las escaleras que dirigían a la habitación de la joven de 19 años que lo acusa de haberla afectado. ¿En qué crees que terminará este caso? Te leo en los comentarios. Adiós.